Yo soy así, es que yo siempre me siento feliz desde el día que nací. Bueno, pero cuando me ponía triste, yo abrazaba a mis muñecos y me sentía más feliz. Desde el día que nací, yo me siento más feliz. Cada vez que voy creciendo, me gustan otras cosas. Pero lo que siempre me ha gustado es estar con mis muñecos. Tengo un montón de muñecos y nunca los dejaré. Cuando en mi cumple, me regalan otras cosas. Pero a mí me siguen gustando desde el día que nací. Yo me siento más feliz. Yo empecé a cantar con siete años y desde ese momento me gustó a mí cantar. Oh, 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 oh. ¡Gracias!